Gracias Carmen, el saludo cordial para usted, para los amigos y amigas que a esta hora están en sintonía de TV Sur Noticias. Vemos estas imágenes de una manifestación que arrancó a eso de las 7 de la mañana, allá en las cercanías del Colegio Fernando Bolio, en Palmares, en las instalaciones de la oficina que tiene el Consejo de Transporte Público en nuestro cantón y que después de las 9 de la mañana comenzó a hacer un tortuguismo, como estamos viendo en estas imágenes de nuestro compañero Alan Cascante. La molestia de estos empresarios enfocados en los servicios especiales es sobre un aumento en el canon que va a ser de un 46% para el año 2024. Este es el reclamo que hacen los miembros de estas empresas, reiterando que son los servicios especiales. La queja de ese 46% de aumento en el canon es que estarían pagando más de 74 mil colones para el año 2024, un aumento del 45.6% para ser exactos en cuanto a ese rubro del canon. Esa es la molestia. Hoy se está realizando también una manifestación allá en San José y desde tempranas horas aquí en Pérez Celedón también están apoyando este movimiento pacífico que se desarrolló por las calles de nuestro cantón en la Ruta 2 utilizando el método del tortuguismo para algunos detalles que son importantes. Por ejemplo, en cuanto a taxis, el canon aumentó 5.3% para el próximo año. La ruta regular de autobuses descendió en un 39.1% y los servicios especiales donde se abarca estudiantes, trabajadores y turismo, el aumento del 45.6% traducido en 74 mil 252 colones. ¿Qué dicen los empresarios? ¿Por qué esta molestia? ¿Cuánto significa en el bolsillo de cada una de estas empresas? Algunas más grandes, otras más pequeñas, pero en general existe una preocupación en torno a este aumento en el canon para el próximo año. Los escuchamos a continuación. El Consejo de Transporte Público, la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público acordó un aumento de un 45% para el canon de los servicios especiales. Esto nos afecta a nosotros enormemente porque los costos operativos de las empresas son muy altos y con este aumento de este canon que tenemos para el 2024 nos vamos a ver más afectados para el trabajo del próximo año. Además de eso, nos afecta en las tarifas que nosotros trabajamos para el sector donde nosotros brindamos los servicios especiales, que es turismo, trabajadores y transporte de estudiantes. Esas son las tres actividades que se están viendo afectadas con este canon que tuvo un aumento promedio de 75.000 colones por unidad. A Ruta Regular le bajó un promedio de un 44%, a nosotros nos aumentó un 46% y a Taxi un 4%. Le aumentó lo que es el canon del Consejo de Transporte Público. Nosotros nos estamos hoy pronunciando en contra del aumento desmedido que tenemos en el aumento del canon. El canon es una fase del marchamo que se paga a los autobuses, en este caso, de transporte público y este año tenemos un aumento de un 46%. Eso significa 75.000 colones por cada unidad. Recordemos que estamos recién pasando una pandemia donde todo el servicio de transporte, de servicios especiales, recordemos que esto es servicios especiales, ruta de transporte público, no, ellos tuvieron una disminución de un 45% en el pago del canon. Sin embargo, nosotros los de servicios especiales, llámese turismo, trabajadores y transporte de estudiantes, hasta ahí es donde nos están perjudicando con este 46%. Para que las personas entiendan, nosotros en el marchamo pagamos un rubro que se llama el canon. Este canon normalmente ha rondado los 150.000 colones más el marchamo. Esto por todas las unidades, sea turismo, transporte de estudiantes, servicios ocasionales o trabajadores. Este año en específico, estamos sufriendo un aumento de un 46% de este monto. O sea, pasamos de pagar 150.000 colones a pagar 76.000 colones más aproximadamente. Más el marchamo. Entonces creemos que sí se está violentando esa parte de nuestras empresas, porque si lo sumamos con todas las unidades de turismo del país es mucho y otras líneas de transporte en el país, más bien están viéndose beneficiadas donde les está bajando. Entonces sí creemos que tenemos que hacer un llamado al CTP que nos vuelva a ver, porque no tenemos ese apoyo a nivel de Consejo de Transporte Público en San José. No tenemos el apoyo como servicios ocasionales. Otras, como les decía, las de ruta regular sí tienen el apoyo. Nosotros no lo tenemos, entonces es ese llamado alzando la voz. Seguimos viendo estas imágenes de nuestro compañero Alan Cascante, manifestación pacífica del sector autobusero de servicios especiales, que arrancó desde muy temprano a eso de las 7 de la mañana en el sector de Palmares, con presencia importante de buses. Y después a eso de las 9 ya se comenzó a realizar un tortuguismo por la ruta 2, tenemos carretera Interamericana Sur a la espera de noticias, de diálogo con el Consejo de Transporte Público en San José, para buscar soluciones en cuanto a ese aumento de casi un 46% en el Canon para el año 2024, que tiene muy preocupados a los empresarios, empresarios de líneas especiales aquí en nuestro cantón. Nosotros, por supuesto, estaremos muy pendientes a este tema para darle el seguimiento correspondiente, el desarrollo también de la información aquí en TV Sur Noticias. Carmen, por el momento vuelvo con usted al set principal con más información.